Mi amado Jesús, hoy pido perdón, ya no puedo más, arrepentido estoy. En mi corazón hay tanto dolor, pues me alejé de tus caminos, mi Señor. Cámbiame, Señor, con tu amor transforma mi ser. Quiero ser como tú, quebrantame, Señor, mi Señor. Señor, mi amado Jesús, hoy pido perdón, no puedo más, arrepentido estoy. En mi corazón hay tanto dolor, pues me alejé de tus caminos, mi Señor. Señor, cámbiame, Señor, tu amor transforma mi ser. Quiero ser como tú. Cuántame, Señor, cámbiame, Señor. Con tu amor transforma mi ser. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, quebrantame, Señor, mi Señor.